El técnico de Atlas, Tomás Boy, mencionó que no ha tomado en cuenta en estos partidos a Matías Bozo, ya que el delantero le refirió a estar muy cansado y al respecto indicó. Vamos a ver, él refirió que estaba muy cansado, que necesitaba reponerse en los partidos, entonces tenía algunos problemas musculares ahí importantes. Esperemos que la buena pretemporada que realizó le sirva, pero no estaba listo y un jugador que no entrena en mi equipo no puede ir a la banca ni siquiera. Si entrenas toda la semana puedes ser considerado, es normal, ellos ya lo saben. Bueno, eso es lo que me refirió, un día a mí me dijo, oye, pues es que mira, no te preocupes, recupérate y vamos a ver cómo estás. Porque es normal, el estrés es grande, pero ahora parece que está mejorando y cuando esté bien y entrene bien completamente, pues será tomado en cuenta, no hay problema. Es cuestión de cuerpos, algunos cuerpos batallan más, a veces ha trabajado mucho en el campo y no ha obtenido las respuestas que le ha querido, no sé. No sé, a lo mejor son cosas que cada quien tiene que saber resolver, no, este es un asunto también de profesional. Esperemos que esté bien, necesitamos el concurso de todos los jugadores, nuestra plantilla no es tan amplia como para poder descartar a nadie, el contrario. Yo estoy aquí para unir a todas las características de mis jugadores, si todos los jugadores van a ser importantes en esta liga, en este campeonato. Lo que dejó en claro la estratega de los zorros es que aquel jugador que no entrene durante la semana no será considerado ni siquiera para ir a la banca.